Bienvenidos un día más al canal. Para comenzar a hacer este trabajo voy a hacer primeramente una base estirando porcelana fría en color rosado, celeste o el color que deseen y lo que hice fue hacerle unos detalles en todo el contorno. De esta manera. Esto lo vamos a dejar secar bien. Una vez que está bien seco lo vamos a utilizar como la base de nuestro trabajo. Lo próximo que hice fue tomar porcelana fría blanca. Hice un pequeño círculo que luego afino en un extremo de manera que me quedó como una gotita y esto lo vamos a pegar sobre la base que teníamos anteriormente hecha. Así nos va quedando. Lo próximo que hago es colocar medio palillo o escarbadientes para unir luego la cabeza. La cabeza también es una pelotita. Pegamos todo con cola vinílica para que luego el trabajo no se desarme. Luego para las alitas hice lo mismo. Una especie de lagrimita que aplasté y como ven la punta es un poquito más fina. Y con un marcador, una estequita, vamos a hacer estas pequeñas líneas para formar las plumitas. Luego con rosado aplasté un círculo. Voy a cortar la parte superior. Y voy a hacer una pelotita en color piel, en color piel que deseen. Voy a utilizar en este caso un poco de blanco con un tonito de naranja apenas. Voy a envolver esta pelotita de manera que quede como un bebé que está envuelto en una mantita. Vamos a pegar con cola vinílica sobre una de las alas. Y adherimos las alas al cuerpo. Recuerden unir todo bien con cola vinílica. Así nos va a quedar esta parte. Luego con rosado hice una pelotita y la aplasté. Luego hice otra pelotita y la aplasté levemente. De manera que me quedó así. Esto lo voy a usar como un sombrerito. Con naranja voy a hacer el piquito. Pegamos. Como ven es muy sencillo de hacer. Luego unos detalles para el gorrito que voy a hacer es una hojita primero. Bueno es una lagrimita que también aplasté. Y voy a hacer una pequeña rosita. Para la rosita voy a tomar cualquier color. Voy a hacer un rollito. Lo voy a aplastar y envolver sobre sí mismo. Así de simple lo pegamos. Ahora lo que voy a hacer son los detalles de los ojos con acrílico negro. La carita del bebé también. Le agregamos un poco de rubor en los cachetes. De esta manera pueden utilizar sombra de ojos. Pueden utilizar rubor o lo que tengan en casa para colorear. Con marrón pueden si desean agregarle un poquito de pelo al bebé. Si es nera también pueden utilizar un moñito. Para el dulce de los ojitos utilicen simplemente unos puntitos de acrílico blanco. Pueden hacer detalles en la base. Y así nos quedaría el trabajo terminado. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.